Música 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 Agustín Rosino, Fernando Ruiz Díaz Sebastián Niño Cáceres Música Música Un placer y un honor estar frente a ustedes chicos Díganme ¿Qué podemos esperar de ese nuevo disco que ustedes están trayendo, el Mascal y la Cobra, si no me equivoco? Sí, claro. ¿Qué podemos esperar de ese disco? Bueno, es el séptimo trabajo de estudio nuestro, octavo disco porque es un disco en vivo, el segundo disco. Es un disco que nos encuentra con esta formación actual, con la inclusión de Agustín Rosino en la batería. Como todos los discos de Catupecu es diferente a los otros. Este disco tiene un trabajo muy profundo de guitarras, bajos y teclados en cuanto a la interacción entre ellos. Que por momentos son como un matrimonio de tres que se juntan y por momentos se separan, desaparecen cosas y entran. Es un disco quizás más para afuera de los últimos trabajos. Este quizás es un disco que nos encuentra con Gabriel siguiendo también en su recuperación, viviéndolo un poco más, digamos, calmado en cierto sentido. Es un disco que se nota, digamos, que hay como también una cuestión interna positiva, interesante. Y es un disco bastante más para afuera, que tiene como una vuelta a ciertas guitarras eléctricas que ya antes teníamos. Tuvimos muchas experimentaciones también, como había sido en Laberinto, una cuestión un poco más acústica. Y bueno, en esa experimentación llegamos a este disco que es el que nos trae en este momento a Perú. Lo que comentamos mucho en entrevistas es que hemos pasado mucho por el aeropuerto de Lima, haciendo conexión, yendo a Colombia, a México, a Estados Unidos. Y siempre nos preguntamos por qué no veníamos a tocar y siempre por cuestiones de producción local o de tiempo, etc. No se dio. Y bueno, estamos muy cerca o no, como se quiera ver. Y después de mucho tiempo estamos acá, así que para nosotros es una felicidad muy grande. Realmente estamos con mucha expectativa, todas las notas que hemos hecho nos han comentado un montón de cosas lindas. Así que bueno, mañana es el momento de la verdad, vamos a velar el misterio, vamos a estar tocando por primera vez. Todos siempre estamos cómodos con Catupecu e incómodos a la vez. En el momento que sentimos que nos sentimos cómodos, hacemos todo para destrozar lo que la comodidad es y sentirnos incómodos. Que en un punto es lo que no te tiene que pasar con la música, porque, digamos, por lo menos el motor que nos mueve a nosotros es el cambio. Que es el motor que mueve la vida misma, no solo de nosotros, sino de la naturaleza. Así que eso nos lleva a que nuestra música, indefectiblemente, sea así y ante cada disco no seamos los mismos. O sea, no sos el mismo cuando vos podés ver 20 avaneceres sin darte cuenta y cuando ves un amanecer o un atardecer profundo, viste, y que pasa algo que pasa dentro tuyo, ya no sos el mismo. Entonces, el hecho de que es capaz que todo entra en la sazón de la música. Pensá que nunca habíamos venido de Perú y seguramente ya después nos vayamos no vamos a hacer lo mismo, porque vamos a tener otras ciudades, nuestro corazón y otra cosa. Entonces, en un punto todo eso influencia Gatufra de Conta, entonces, mucho más allá de lo musical. Entonces, como todo nos influencia, cada vez que, no, somos grandes investigadores, viste, como unos Indiana Jones de la vida, entonces, para estar buscando siempre, ya no volvés a ser el mismo, esa es la influencia de Gatufra de Conta. Después, obviamente, estamos dentro de, bajo el ala del rock. Nosotros crecimos con el rock y tenemos como la actitud que es rockera, ¿entendés? Nunca quedarte en tu zona de confort, porque si estás en la zona de confort, terminas perdiendo todo lo que tenías, ves mejor siempre evolucionar. Si nosotros estuviéramos en la zona de confort nuestro, no vendríamos a Perú, ¿entendés? Porque, digamos, después de tantos años de historia, nos pasó mismo con Chile. Chile era un país que estaba al lado de Argentina, y está al lado de Argentina, y habíamos tocado, no sé, en Puerto Rico, México, Guatemala, no sé, un montón de lugares. Uruguay, Uruguay fue el primer país que fuimos fuera de Argentina, Paraguay, todos los países nos han tratado de manera increíble. Ya te digo, el primero fue Puerto Rico, que por ahí, no sé, más lejos de Puerto Rico, fuimos a tocar a Estados Unidos, pero nos fuimos a Puerto Rico directamente y no habíamos venido ni a Perú ni a Chile, que Chile es al lado de Argentina. Son esas cosas que se dan así, ¿viste? En todos los lugares te tratan de increíble, te volvés ciudadano a ese lugar, entonces, eso pasa y cada país es como hacer algo nuevo, ¿no? Estamos re contentos con la convocatoria que ya está teniendo esta fecha acá, que es, qué sé yo. Nosotros nunca le ponemos realmente expectativa al ir a un país nuevo, o ir a una provincia nueva, o a un lugar nuevo, porque siempre tratamos de que nos sorprenda el lugar, a veces si le ponés mucha expectativa a las cosas, después, después de si me queda, entonces nosotros vamos como, desde nuestro lado, a vivir el mejor show de nuestra vida, que es el último que tenemos. ¿Qué es? Bueno, su internet iba a revisar a su iPhone, MP3, no sé, su cartelera de discos, una canción de un disco con la que ustedes jamás salen, o sea, que siempre tienen que escuchar, o que siempre tienen que tener, y la segunda es, ¿cómo definirán Catupeco con una sola palabra? Bueno, eso, te tendré que decir, te tendré que decir cada uno una canción que se le venga, porque escuchamos mucha música, entonces tendré que ser algo como así, bueno, el estado de ánimo de ver a qué te tira a decir, porque es imposible, es difícil, pero... Pero es como dice Fede, cuando son este tipo de preguntas, lo primero que se te viene a la cabeza, es el mismo. Estoy escuchando mucho Pink Floyd, quizás tiene mucho que ver, porque vino Roger Walter de Argentina, y entré en una sintonía con él, por ahí, estuve escuchando mucho el disco Animal, y no sé si es la última, soy muy fanático de los Ramones, y hay temas de los Ramones que no podría dejar de escuchar jamás en mi vida, pero hay infinidad de canciones. Algunas de los vistas, a mí me quieras. ¿Cualquiera de Luis Alberto Espineta? De Flaco, buenísimo. Si es más y más de Draco, pues se me vino a la cabeza, no, porque, no solo por eso, pero fundamentalmente, Born Never Asked, Nacido Nunca Pregunto, que es una canción de Lowry Anderson, de un álbum del año 82, que se llama Big Science. Así lo pongo. Sí, igual que ellos, viste que todos te abrimos un panorama muy grande, yo estoy justo escuchando mucha música de los 90, que es con lo que crecí, así que, creo que ahora estoy de nuevo con el grunge, con bandas como Matt Seed, que son Alice in Chains, o Nirvana, así que cualquier disco de eso puede ser. ¡Gracias! 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 Bueno, a todos los videntes, mirá que bueno que hay una página que son todos videntes, de gente con poderes extrasensoriales, telequinesis y demás, o dos dientes, porque evidente también que es dos dientes. Bueno, mandamos un saludo para toda la gente que ve la página que la sigue, los catupecus desde acá, estamos en el mismo lugar, in situ, donde vamos a tocar mañana, una vista increíble, con un marro inexplicable, y bueno, esperamos venir pronto de vuelta a Perú, siendo que todavía no fue la fecha de mañana, pero ya lo estamos extrañando, pero lo estamos pasando muy bien, y bueno, mañana, o hoy, depende del momento donde vean esta nota, o cuando la vean en el futuro, igual va a estar bueno verla, estamos tocando el 21, creo que es a las 21 horas, si no me equivoco, ¿no? A las 23 horas, vengan antes a tomar algo y después tocaremos, acá en la discoteca gótica, en el barrio Miraflores, por primera vez acá en Perú, tocando un poco toda parte de toda la historia de Catupecu, recorriendo un poco desde lo que quiero que piden sin el suelo, dale, magia, veneno, a veces vuelvo, el mezcal y la cobra, aparece cuando bailamos, etcétera, etcétera, etcétera. Salud Perú, gracias por todo. Salud Perú, gracias por todo. Salud Perú, gracias por todo. ¡Suscríbete al canal!